Si tú no estás, no hay rumbo, no hay camino, nada tiene sentido sin ti en mi corazón. Este congreso pues es mi primero para mí, pero maravilloso porque te das cuenta que el Señor está en todos lados, ¿no? Y no solamente en tu casa de formación, está en cualquier lado que te puedas encontrar, con toda la gente que tú puedes encontrar, y más que todo con aquella gente pobre, humilde, que está a tu servicio, ¿no? Que tú estás a su servicio también de ellos. Este congreso a mí me llamó la atención porque dice, él vive y te quiere que vivas. Entonces creo que eso es lo más importante que en su testimonio te quiere dar, en el documento que nuestro Papa Francisco nos menciona, que nosotros estamos llamados a cualquier cosa, pero si tú sientes, joven, señorita, que estás realmente llamado a este servicio de llamado de Dios, pues inténtalo. Intentando no lo vas a perder nada, que el Señor siempre está a tu disposición, Él te escucha y no tengas miedo, porque el intentar es pues de verdaderos personas maduras, ¿no? Y aparte somos nosotros que estamos acá en una casa de formación, somos personas humanas, tenemos errores, tenemos dificultades, pero sabemos superarlo con todo con la oración. Creo que la oración también nos fortalece las cuatro áreas que tenemos, entonces eso es lo más importante. Entonces te invito, joven y señorita, a que puedas tener ese llamado, a que puedas experimentar si realmente quieres al Señor y si realmente esta es tu verdadera vocación. Y bueno, ¿qué ha significado para mí el congreso? Pues la verdad muy enriquecedor, porque puedes sentirte que no estás caminando solo, que vamos un grupo de jóvenes comprometidos con el Señor y que al mismo tiempo pues te da la posibilidad de poder ver la riqueza de nuestra iglesia de Bolivia, la riqueza cultural también y bueno, desde un punto de vista de la misión hemos podido reflexionar y ver qué tan útiles podemos ser para el servicio de nuestra iglesia. Queridos hermanos seminaristas, les invito a que perseveremos en este camino, a que no sea nuestro egoísmo, nuestro placer personal el que nos pueda guiar, sino más bien nuestro compromiso y podernos depositar plenamente desde la oración en el Señor. Este congreso para mí en lo personal es algo muy bueno, nos ayuda, nos motiva a seguir adelante, seguir más allá de lo que teníamos planificado y no quedarnos en un solo sitio donde teníamos previsto.